Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiálogo. Nuestra invitada de hoy es la señora Carolina Cose, ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, que está divisida en China, para fomentar la cooperación tanto en la inversión como en los sectores de alta tecnología. Esta visita se realiza cuando se cumplen 30 años de relaciones entre China y Uruguay, así que tiene un significado especial. ¿Cómo fue la trayectoria de desarrollo de estas relaciones y cómo los dos países van a fomentar sus cooperaciones en el futuro? Hoy vamos a conversar con la señora ministra sobre estos temas. Hola señora ministra, es un placer para nosotros invitarle a nuestro programa Tiálogo. Y sabemos que su primera parada de esta visita fue en Shenzhen, una ciudad especial para China, porque hace 40 años fue ahí donde se estableció la primera zona especial para iniciar la política de reforma y apertura. Y gracias a esta política, China ha podido lograr un gran desarrollo en estos últimos 40 años. Entonces, ahora esta ciudad también es especial, porque es la sede de varias empresas de alta tecnología de China, como Huawei, como Tencent. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros algunas de sus reflexiones, sus sensaciones sobre este viaje a Shenzhen? A mí me parece maravillosa la experiencia que hizo China en Shenzhen y que en realidad está siendo toda China. Siento un profundo respeto por el esfuerzo y el trabajo y el estudio que está llevando adelante el pueblo chino. Bueno, yo visité Shenzhen la primera vez en el 2014. Y en ese momento recuerdo que Shenzhen se planteaba a sí misma como ciudad comenzar un proyecto de transporte público eléctrico. Y ahora estaba en Shenzhen y pregunté, ¿en qué está el proyecto de transporte público eléctrico? Y me dijeron, ya todo el transporte público es eléctrico. Y me quedé muy contenta, muy impresionada, muy admirada. Yo ya conocía a Huawei, a ZTE. Hemos visitado otras empresas, pero para mí lo que ha sido muy importante es traer 30 empresarios de las tecnologías de la información de Uruguay a que vean por sí mismos lo que es el fenómeno de Shenzhen, lo que es el desarrollo en China y la forma de trabajar y ver si podemos encontrar puntos de contacto para trabajar juntos, para colaborar, porque yo creo que Uruguay es la mejor puerta de entrada de América Latina. Claro. Usted acaba de mencionar que esta vez viene con usted una delegación empresarial que está compuesta por representantes de las empresas de alta tecnología de su país. Imagino que este es un punto muy importante de su viaje a China, que es fomentar la cooperación entre las empresas de los dos países en este sector de alta tecnología. ¿Por qué subrayó la cooperación en este sector? Bueno, porque mi país, con mucho esfuerzo, mi país es un país pequeño, pero con mucho esfuerzo desde hace 10 años ha desplegado una gran cantidad de medidas de infraestructura. Cambiamos toda la infraestructura de la energía. El 97% del mix eléctrico es renovable. Tenemos días en el cual el 100% de la energía generada es de fuente renovable. Por ejemplo, en el 2016, de los 365 días del año, 262 fueron de esos días, donde el 100% de la energía eléctrica generada era renovable. Y eso lo hicimos en menos de 10 años. Cambiamos toda la infraestructura de telecomunicaciones. El 75% de los hogares tiene acceso a Internet. Tenemos la mejor cobertura LTE de América Latina. Tenemos un cable submarino de 12.000 kilómetros de fibra óptica que vincula a Uruguay con Estados Unidos. Tenemos un data center de clase internacional. Tenemos una buena industria de software. Desde hace 10 años le estamos dando a todos los niños de la escuela primaria y secundaria una computadora gratis conectada a Internet. Todos los centros educativos están conectados a Internet. La gran mayoría a través de fibra óptica. Más del 60% de los hogares está conectado con fibra óptica. Entonces para nosotros el desarrollo de la industria TIC es fundamental en clave de futuro. Y yo creo que es así para todo el mundo. Entonces decimos China, que es la segunda economía del mundo, que es el principal socio comercial de Uruguay. ¿Cómo nos vamos a ir a contarle a nuestros amigos de China que estamos en condiciones de cooperar, de que empresas de alta tecnología de China se instalen allá, que van a contar con el talento de los uruguayos y con un marco legal adecuado para desarrollarse para toda América Latina? ¿Y hasta ahora ya hay unos proyectos de cooperación en este sector? Mira lo que pasó. Por ejemplo, estuvimos en DJI. Y dos de las empresas que venían conmigo, una trabaja en inteligencia artificial y la otra trabaja en software para drones. Una ya estaba trabajando en software para drones DJI y la otra trabaja en inteligencia artificial. Y ahí hubo como un match muy interesante porque Uruguay es pequeño pero hacemos las cosas con muy buena calidad. Y la calidad del software que venimos desarrollando es muy buena. Somos un país serio, respetamos la ley, no cambiamos las condiciones de la noche a la mañana. Somos un país muy estable. Y yo creo que la estabilidad en el mundo actual es una gran oportunidad. Antes podía pensarse que la estabilidad era sinónimo de algo quieto, algo que no se movía. Hoy la estabilidad es el fundamento sólido para seguir creciendo. Claro. Sobre todo después de las crisis financieras del año 2008, yo creo que apreciamos cada vez más esta estabilidad. Estabilidad en la política, estabilidad en la economía de un país. Y esto también es un factor muy importante para atraer inversiones de otros países. Y ahora, ¿cómo es la situación de inversiones de las empresas chinas en su país? Bueno, están en aumento, lo estamos dando a conocer. Ya hay inversiones de empresas chinas en mi país en varios sectores. Desde el sector de la carne, del sector automotriz. Nosotros pretendemos que haya mucha más inversión. Uruguay ha desarrollado una política de estímulo en la inversión sostenida. Y realmente, en los últimos 10 años, la inversión ha crecido muchísimo en términos relativos con respecto al PBI, la inversión extranjera. Uruguay tiene una serie de condiciones de exención impositiva, promoción de inversiones. Tiene una ley de promoción de inversiones que premia la cantidad de empleos, premia la descentralización, premia el research, la innovación, la tecnología, procesos transparentes. Así que creo que es un país con muy buenas condiciones para invertir y para vivir. Claro, eso sin duda. Y en muchas ocasiones, cuando una empresa va a otro país para hacer inversiones, a veces ocurren unos problemas por falta de conocimiento de su ley, de su cultura. ¿Eso ocurre en las ocasiones anteriores de que las empresas chinas hacen inversiones en su país? Ocurrió, sí. Y hemos aprendido mucho. Porque es natural que eso suceda. Porque cuando uno va a otro país a invertir, va con las costumbres propias, con la forma de trabajar propio. Pero hemos aprendido a articular y a favorecer el contacto local para que se entiendan las formas de trabajar. Y yo creo que las empresas han, por ejemplo, Lifan, que ha invertido en Uruguay, ha evolucionado muchísimo en Uruguay localizándose. Y de hecho, una de las cosas que me plantean con orgullo es que la mayor parte del staff es uruguayo. Y eso también es un orgullo para nosotros. El gobierno está acostumbrado a abrir sus puertas y a favorecer la articulación, la articulación con los sindicatos. Este programa se llama Diálogo. Diálogo es el símbolo de mi país. Sí, claro. Así que yo creo que no sería honesto decir que no se presentan dificultades, porque la realidad siempre tiene dificultades. Lo importante es cómo se resuelven. Se resuelven con diálogo y con todo el apoyo del gobierno de mi país. En años recientes, la situación está mejorando, ¿no? Que las empresas chinas, cuando van a su país, pueden gestionar mejor, ¿no? Sí, porque ha habido un camino de conocimiento. Los uruguayos somos un país amable. De gente que recibe de brazos abiertos a los extranjeros. Hay un muy buen desarrollo del turismo. En todo el país. El Uruguay es un país de gente bien educada. Nosotros hacemos de la formación de talentos una política de Estado. Así que el presidente ha definido que a nivel de la escuela primaria se enseñe el mandarín. Y como tenemos todo informatizado, tenemos una plataforma que nos va a permitir avanzar en ese sentido. En cuanto a la inversión, ahora sé que ustedes también quieren que más empresas chinas van a su país para hacer inversiones. ¿Cuáles son los sectores que esperan que puedan venir más empresas chinas o más capitales chinas? Bueno, me parece que en el sector de ICT, de TICS, hay una gran oportunidad de invertir en Uruguay. Porque con la infraestructura de telecomunicaciones que tiene Uruguay, que lo vincula con el mundo y con la región, si tú pones un servidor en Uruguay, tiene menos retardo que si lo pones en San Pablo. Quiere decir que si yo voy a establecer una plataforma de comercio electrónico para América Latina, el mejor lugar para ponerlo es Uruguay. No solo desde el punto de vista tecnológico, sino legal. Porque Uruguay tiene un marco legal que protege la información. La información es de los dueños de la información, no del Estado. Así que creo que las inversiones en ICT serán muy bienvenidas en electrónica. Estamos sacando algunas leyes para promover la industria electrónica en mi país, en biotecnología, en química, en fin. Estamos de brazos abiertos a lo que sea innovación, tecnología, y tenemos las capacidades humanas para que esos puestos de trabajo puedan ser bien ocupados por compatriotas míos. En China, cuando hablamos de Uruguay, lo primero, sin duda, para mucha gente es el fútbol. Pero además de esto, yo creo que lo primero que se nos ocurre a la mente sobre Uruguay es sus exitosas transformaciones hacia el uso de energía renovable. Porque realmente eso es muy exitoso. En un periodo de tan solo 10 años, ustedes han podido eliminar en muchos lugares la huella de carbono y se ha convertido en líder mundial en el uso de energías renovables. Entonces, ¿podría contarnos cómo han logrado este éxito? Primero hubo una definición de política de Estado. Todo el sistema político, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo con llevar adelante esa política. Y después hubieron tres gobiernos que la llevaron adelante. El doctor Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, y ahora de vuelta el doctor Tabaré Vázquez nuevamente presidente. Y fuimos promoviendo inversiones público-privadas para la instalación de generación eólica, de biomasa, solar. También contamos con energía hidráulica, pero queda mucho más camino por recorrer. Queremos promover el transporte eléctrico, porque todavía el 40% de la matriz de energía general sigue siendo dependiente de combustibles fósiles y fundamentalmente es el transporte, ¿verdad? Entonces, queremos promover el transporte eléctrico, estamos trabajando para eso. Queremos promover sistemas de almacenamiento de energía. El transporte eléctrico podría ser un buen sistema de almacenamiento de energía, de hecho. Y tenemos excedentes de energía que estamos exportando a Brasil y a Argentina. O sea, que estamos consolidados como exportadores de energía eléctrica. Hay mucho más por hacer y lo que sucede es lo siguiente. Cualquiera que esté en el área de energía sabe lo importante que es el software para el manejo de la energía. Y tenemos una buena industria de software nacional. Así que creo que ahí pueden haber interesantes complementariedades. Sí. Me interesa saber, en ese momento, hace más de 10 años, ¿qué les motivó para tomar la decisión de hacer esta transformación del uso de energía? Una crisis. Una crisis. Sí. Nos motivó que el barril de petróleo estaba a más de 100 dólares y que tuvimos uno de los años más secos. Y por lo tanto, como la única energía renovable que teníamos era hidráulica, y a un año seco la hidraulicidad era muy baja y el petróleo estaba carísimo. Entonces el presidente Tabaré Vázquez definió, que es nuestro presidente ahora, tenemos que cambiar la matriz eléctrica. Y ahí se hizo una convocatoria a los demás partidos políticos para hacerlo. Entonces, de un problema, construimos un camino de desarrollo y una oportunidad, como suelen hacer los pueblos sabios, como China suele hacer también. Hago esta pregunta porque sabe usted que en China ahora también estamos haciendo esfuerzos para hacer transformaciones de uso de energía. tratamos de usar menos energías fósiles, carbono, petróleo, y en valoración tratamos de usar y generar más energías limpias y renovables. Entonces, ¿tiene usted unas sugerencias para China para que podamos fomentar mejor en este sector? Lo que le puedo contar es que el trabajo en equipo, la comunicación, el insistir sobre los temas, es lo que me parece a mí, ya no como ministra, sino como ingeniera, que es la forma de trabajar, ¿no? Y lo otro es, creo que ustedes lo saben también, nunca se llega, nunca se termina. Siempre hay más cosas por hacer. Nosotros cambiamos el mix eléctrico, pero tenemos mucho más por hacer. Tenemos que transformar ese cambio de mix eléctrico en un cambio industrial. Tenemos que encontrar nuevas oportunidades para el desarrollo de nuevas industrias, industrias nuevas, industrias que se encarguen del almacenamiento de la energía, desarrollo de software, de electrónica, siempre hay mucho más por hacer. Nunca se termina el desarrollo. Esa es la parte apasionante de la vida, ¿no? Sí, sí. ¿Cree usted que podemos hacer algo juntos en este aspecto? Bueno, yo creo que sí, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que se llama la gestión de la energía. Porque cuando uno hace estrategias de cambio de la matriz, pasa a generación distribuida, con lo cual la generación no está en un único punto, está en muchos puntos. Y por lo tanto ahí los sistemas de management de la generación y de despacho de energía pasan a ser relevantes. Los sistemas de smart grid pasan a ser relevantes. Y ahí se requiere muchísimo desarrollo de software, de electrónica. Y yo creo que ahí hay un espacio de trabajo conjunto. Eso lo va a necesitar toda América Latina, porque la crisis energética y las energías renovables van visitando todo el mundo. Van avanzando en todo el mundo y América Latina no es la excepción. Entonces creo que se puede aprovechar como base Uruguay para generar experiencias que después se puedan reproducir en el resto de América Latina. Y ha encontrado unas empresas en China que para usted tiene esa tendencia de cooperar en este sector. Todas. Todas las empresas que hemos visitado nos escuchan con atención, están abiertas. Lo que sucede es que en política, en estas misiones, nosotros no vamos a resolver todo el tema en una visita. Tenemos que volver y ustedes tienen que ir y nosotros tenemos que venir. Es una relación que se va construyendo. No se define en una visita. Pero si no se hace una visita, no se puede construir. Así que yo creo que es un camino, un buen camino. Esperamos que cuando se cumbre 40 años de relación entre China y Uruguay, cuando hablamos de este tema, podemos haber muchos ejemplos muy buenos sobre esta cooperación. Y hablaremos de otros problemas para el futuro y de otros desafíos. Por supuesto que sí. Sí, problemas también simbolizan oportunidades. Como lo que ha ocurrido hace más de 10 años en su país, la falta de energía, les motivaron a buscar una sustitución, que es energías renovables. Bueno, como acabo de mencionar, que este año es especial porque es 30 años de relaciones entre China y Uruguay. ¿Y cómo ve usted esa trayectoria que transcurrimos esta relación? Bueno, primero que me alegra mucho que cumplamos 30 años y me va a alegrar más cuando cumplamos 30 años más y 30 años más. Creo que es bueno para mi país, que es muy bueno, por lo que ha sido la historia de China, toda su historia, no la de los últimos 30 años, toda la historia de China. Y que ahora esté planteándose una relación de asociación estratégica con Uruguay. Así que ha habido una evolución. Tú decías, dentro de 10 años vamos a estar hablando de otras cosas. Habría que preguntarse, ¿qué hablábamos hace 30 años? Y mirá lo que estamos hablando ahora. Hace 30 años nos estábamos reconociendo mutuamente. Y ahora estamos hablando de una cooperación mucho más madura, ¿no? Sí. Planteándonos cuestiones de última tecnología para el futuro, cooperación cultural, conocimiento, participar en la ruta. Sí. Una franja, una ruta, que también tiene un componente digital. Sí. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, realizó una visita a Uruguay el 24 de enero del año 2018. Allí fue recibido por el presidente del país, Tabaré Vázquez. Según palabras del presidente Tabaré, Uruguay está dispuesto a implicarse en la iniciativa de la franja y la ruta y confía firmemente en llegar a un acuerdo de libre comercio con el país asiático. Por su parte, Wang agradeció el apoyo de Uruguay a la iniciativa de la franja y la ruta y señaló que China se mantendrá en contacto estrecho con la parte uruguaya a fin de lograr un acuerdo de libre comercio. Por otro lado, el canciller chino Wang Yi también mantuvo una conversación con su homólogo, Rodolfo Ning Novoa. Wang expresó que China está dispuesta a negociar paso a paso tratados de libre comercio con Uruguay y con otros países de América Latina. El canciller de Uruguay también dijo que su país hará los preparativos necesarios y dará un fuerte impulso en el mercado común del sur, bloque cuya presidencia ejercerá este año, a la firma del Tratado de Libre Comercio con China. Los dos ministros de Exteriores también firmaron un acuerdo sobre la emisión de visados de negocios de 10 años. Tras 30 años de relaciones diplomáticas, China y Uruguay han logrado una serie de resultados fructíferos en los sectores de la agricultura, las infraestructuras, la energía y la innovación. Actualmente, este país asiático se ha convertido en el mayor socio comercial y el principal destino de exportaciones de Uruguay. Ambas partes han expresado su firme apoyo para firmar un Tratado de Libre Comercio y eso es para fomentar la cooperación, tanto económico como cultural. Quería saber qué reacciones tiene en su país frente a esta intención. En Uruguay analizamos y reflexionamos sobre todos los temas y eso está muy bien porque una vez que tomamos una dirección es muy firme. El pueblo uruguayo es un pueblo que reflexiona, del cual me siento orgullosa. Y yo lo que creo es que lo que estamos tratando de explicar es que los tratados de libre comercio hay que trabajarlos, hay que ver sector por sector que el libre comercio no dañe a un sector importante para la economía. Entonces, yo lo que creo es que hay que dejar los dogmas de lado, tener muy firme los principios y trabajar y dialogar. Dialogar y ver, bueno, sector por sector de la economía. Uruguay tiene una economía pequeña. China tiene una economía importantísima. Entonces, obviamente, un TLC entre China y Uruguay es un proceso que hay que trabajarlo. Uruguay lo quiere trabajar. Y lo trabajaremos. Sí. Y cuando al comercio, yo creo que Uruguay exporta muchos productos agrícolas a China. Y si en el futuro firmemos un tratado de libre comercio, ¿cuáles podrían ser los principales factores o sectores más beneficiados? Bueno, sin duda los productos primarios serían muy beneficiados. Seguramente, espero que productos agroindustriales. Me gustaría que hubiera también un fuerte favorecimiento al área más tecnológica, ¿verdad? Y eso es lo que va a haber que trabajar más. Por ejemplo, me pregunto cómo trabajamos los temas de la industria química, de la industria automotriz, que son industrias muy importantes para el desarrollo de un país. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, hay que sentarse a trabajar, hay que armar mesas de trabajo. Y para eso estamos, todo el gobierno de Uruguay, a disposición, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, en este momento en que cuando compramos 30 años de relaciones, además de resumir las experiencias, yo creo que también es importante encontrar los aspectos que podamos mejorar. En este aspecto, ¿qué puede decir usted? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar mucho el contacto cultural. Yo creo que es importante que en Uruguay aprendamos a hablar el idioma de ustedes. Me parece muy importante. Sinceramente se lo digo. Nuestro presidente definió la enseñanza del mandarín en la escuela primaria, y yo creo que es muy importante. Porque tú eres un comunicador, ¿verdad? Y la comunicación es un elemento importante en la construcción cultural. Y la construcción cultural es un elemento fundamental en las transacciones comerciales, en el entender los problemas del otro, las oportunidades que el otro te puede ofrecer, en el entender la historia de ambos países. Así que yo creo que tendríamos que trabajar mucho en esa construcción cultural. Me parece que sería muy bueno que más chinos visitaran Uruguay, que mejoráramos la conectividad, que fuera más fácil volar de Uruguay a China, y que nos pudieran visitar. Nosotros tenemos un turismo muy bueno y muy variado, turismo cultural, en fin. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar, porque según mi experiencia es importante conocer la cultura de otro país. Eso es una base para establecer una comunicación. Entonces, ahora, en el momento de cumplir 30 años de relaciones entre nuestros dos países, ¿cree usted que hemos llegado a unos nuevos consensos en ciertos aspectos? Sí, seguramente. Yo creo que nosotros miramos con mucha admiración la línea del presidente Xi Jinping de una franja, una ruta. Creo que es de una visión muy profunda y muy larga, y queremos formar parte de esa franja, de esa ruta. Sí. Así que me parece que este es un consenso fundamental. Sí. Hace dos años, cuando el presidente vino a China para visitar, él también ha expresado su interés de cooperar con China en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta. Y claro, esta vez, cuando el canciller Chino Wang Yi visitó a Uruguay, también ambas partes han mencionado la cooperación. No es una iniciativa que tiene una limitación regional, porque parece que la ruta de la seda no ha llegado a América Latina, pero como el presidente Xi Jinping ha dicho, que no es una iniciativa concretada en una región. La iniciativa puede ampliar hasta América Latina. Pero para ustedes, ¿qué oportunidades representa esta iniciativa para Uruguay? Para nosotros insertarnos en una cadena de valor que es de relevancia mundial. El desarrollo de China a nivel industrial ha sido fabuloso, porque yo lo digo como ministra de Industria, China pasó de procesos de ingeniería inversa a procesos de creación. Y eso es fabuloso. Así que las políticas científicas que llevan adelante ustedes, las políticas de desarrollo industrial, las políticas educativas alineadas con esa concepción de desarrollo, y eso en el marco de un desarrollo que no se concibe sin inclusión social, es la misma concepción que tiene Uruguay. Nosotros no concebimos el desarrollo sin inclusión social. Entonces, creo que ese es un consenso enorme entre ambos países, el compartir una concepción del desarrollo, no solo economicista, sino también y fundamentalmente social. Entonces, ¿qué oportunidades tiene eso para nosotros? Insertarnos en algún punto de una cadena de valor compleja y tratar de que esa inserción sea en los eslabones más altos de la cadena, donde haya más valor y donde podamos generar en nuestro pequeño país puestos de trabajo mejor remunerados, que es la mejor forma de distribuir el ingreso. Claro, claro. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por cundernos tanto sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias.